¡Hola! 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 ¡Kili Keskis! Yo soy Kili y aquí está mi amigo Keski. ¡Bienvenidos a Kili Keski! Estamos muy contentos de estar con todos vosotros. Os vamos a contar cuentos, fábulas e historias que os van a gustar mucho. ¿Verdad que sí? El cuento de hoy se titula... Una broma de mal gusto. Un niño que estaba en su habitación quiso gastar una broma a sus padres. Se le ocurrió llamarles con fuerza diciendo que se había caído de la cama y se había hecho daño en la rodilla. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Venid rápido que me duele mucho la pierna! ¡Ay, ay, qué daño! Los padres dejaron sus quehaceres y fueron rápidamente a su habitación. Cuando nada más abrir la puerta, vieron al niño riendo. ¡Ja, ja! ¡Qué es broma! ¡Qué risa! Los padres le riñeron y le advirtieron que ese tipo de bromas no estaba bien. Pero casi aliviados porque no le hubiera pasado nada a su hijo, volvieron a sus cosas. A la semana siguiente, llegaron nuevamente las mismas voces desde la habitación del niño. Los padres dejaron todo lo que estaban haciendo en ese momento y fueron rápidamente a su habitación. Nada más abrir la puerta, encontraron al niño tumbado en la cama plácidamente y riéndose a carcajadas. Los padres, disgustados, le recordaron que esa broma que resultaba casi casi una mentira, no tenía gracia alguna y ya un poco enfadados, volvieron a sus obligaciones. Al día siguiente, los padres estaban tan ricamente tomándose un café en la cocina de su casa, cuando oyeron de nuevo los gritos de su hijo. Este niño va a recibir un buen castigo. Hagamos como que no le hemos oído. Pero en esta ocasión, el niño se había caído de verdad. Y al ver que sus padres no acudirían en su ayuda, comprendió el error de sus engaños. Y vio que cuando mientes y luego dices la verdad, nadie te creerá. Bueno, amigos kilikisquis, espero que os haya gustado. Acordaros de suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente cuento. Adiós. Adiós.